Duérmete niño, duérmete ya, que el sábado en Fabric la vas a dormir. En las pelis universitarias americanas son habituales las fiestas de pijamas. Pero a quien molaría vivir en Madrid, la más grande jamás hecha en España. I love University Party. El sábado 18 de mayo llega la fiesta más divertida del mes. University Party Pijama con José de Rico en Fabric. ¿Quién dijo que los pijamas son solo para dormir? Ponte tu mejor modelito y vente a desfasar a la mayor fiesta de pijamas de España. Con campeonatos de striptease amateur masculino y femenino. Guerra de almohadas, locos juegos de cama. Nuestro espectáculo fábrica de artistas con nuevos talentos actuando en vivo. ¿Vamos de University Party? En cabina, con todos los temazos comerciales. Carlos García, Raúl Ramos, Luis Ballesteros y como artista invitado, José de Rico. ¡Mmm! Me gusta University Party. Hola amigos, soy José de Rico. Yo os espero este sábado 18 en Madrid. Madrid, ya tú sabes, University Party se va a liar muchos mambo. Zumba, zumba, que vamos de lumba. Y menuda oferta. Entrada gratis para los mil primeros con carnet universitario o pijama. Más información en universityparty.com Y síguenos en Twitter, arroba University Party. Con servicio de autobuses desde Plata de España. ¡Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa. Produce eventosexóticos.com Colabora Canarios en Madrid. Sábado 18 de mayo. Llega University Party Pijama. Con José de Rico. En Fabric. Fabric. La mayor fiesta de pijamas de España. ¿Te atreves? Buenas noches. ¡Universi Party! Hola, soy el oso estudioso. Yo también voy a estar en University Party Pijama. ¡Que estoy muy loco!